Tu sangre Señor, tu sangre Jesús, tu sangre me sana y me libera. Ahora vamos a sellar a nuestros hijos. Decimos todos, en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor, a, en este momento, nombre a todos sus hijos. Sello subconsciente, inconsciente, subconsciente, ser físico, ser biológico, psicológico, material y espiritual. Los sello y los protejo con el poder de la sangre preciosa de Jesucristo el Señor, de todo accidente, dentro y fuera de la escuela o trabajo, de cualquier atropello al cruzar calles o avenidas, de alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, sexualidad, sensualidad, lujuria, obscenidad. Los sello y los protejo con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor, de sufrir algún secuestro, secuestro, o de la enfermedad de la influenza, de sufrir algún robo, abuso de autoridad por parte de cualquier maestro, o abuso de cualquier compañero, de riñas dentro y fuera de la escuela o de su trabajo. Los sello y los protejo con la sangre de Jesucristo el Señor, de pandillerismo, de algún mal golpe, de caerle mal a alguien, de venganza, de apatía, de indiferencia ante cualquier dolor ajeno, de indiferencia a la eucaristía, de desprecio a la virginidad, desprecio al respeto a los adultos y a los propios padres. Los sello y los protejo con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor, de cualquier maldición de parte de cualquier maestro, compañero, o jefe de trabajo, o otras personas, de abuso de autoridad física y verbal, psicológica y mental, de cualquier persona que los quiera engañar, sonsacar o involucrar en cualquier problema que no les corresponda. Los sello y los protejo con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor, de cualquier desilusión, obsesión, depresión, enfermedad física y mental. Señor Jesucristo, derrama tus bendiciones sobre mis hijos, derrama tu preciosa sangre sobre su cerebro, para que tengan buena retención en sus clases. Que tu sangre, Señor Jesucristo, fluya por sus venas. Y Señor Jesús, escóndelos en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Sigamos orando por nuestros hijos. En el nombre y bajo la autoridad de Jesucristo el Señor, ato todo principado, poder y fuerza espiritual del mal, en las regiones de maldad que están influenciando a... mencione los nombres de sus hijos. Esa influencia contra ellos queda cancelado por el poder de la sangre de Jesucristo el Señor. Ato y rompo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con el poder de su preciosa sangre, los espíritus de hechicería, ocultismo, satanismo, rechazo, suicidio, ira, odio, resentimiento, amargura, orgullo, miedo, decepción, incredulidad, esquizofrenia, sensualidad, sexualidad, lujuria, obsesión, adicción, manipulación mental, comportamiento compulsivo, falta de perdón, soberbia, drogas, alcoholismo, ato esos poderes, y los poderes de la música rock, y de chatear por el internet, y los espíritus que contiene el internet, declaro que están anulados por completo en la vida de mis hijos. La ceguera que el enemigo ha puesto en mis hijos debe irse en el nombre de Jesucristo el Señor. Mis hijos van a ver la luz del evangelio de Jesús, para que sean enseñados por él, y se multiplicará su paz. Padre celestial, creador de todas las cosas, te doy las gracias por el regalo que nos has dado en nuestros hijos. Te pido que mandes ángeles que los guarden, y los protejan en todos sus caminos. Te pido que proveas para ellos, amigos cristianos, que puedan ayudarlos con buenos consejos y buenas influencias. Dios, qué maravilloso privilegio y responsabilidad es ser padre. Ayúdanos a discernir cuando mis hijos necesitan de nuestras oraciones, y ayuda. Danos sabiduría para ser los padres que debemos ser, y ayúdanos a ser comprensivo con ellos. Padre santo, permite que nuestros hijos cumplan el plan que tú has diseñado para sus vidas. Que el Espíritu de Dios, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo y poder, Espíritu de conocimiento, y sobre todo, Espíritu de temor de Dios, repose sobre ellos. Nosotros depositamos en tus divinas manos, a nuestros hijos, y te agradecemos por amarlos más de lo que nosotros los amamos, y les darás un futuro de esperanza. Amén.